Y era lo que nadie creía, a Rosmarie Tapia del poeta Melitón Robles. Nació frágil como un lirio de cristal. Fue azotada por fuertes vientos que huracanaban en su cuerpo. Peregrinó en un círculo vicioso de sinsabores por clínicas y hospitales. En la desesperación la llevaron a ver a curanderos y a esos que prescriben con tan solo mirarte el iris de los ojos. Todos los esfuerzos fueron en vago. Pero en ese frágil lirio de cristal había un corazón de acero. Luchó todas sus batallas para encontrar los bálsamos de sus dolencias. La llamaron terca, hipocondríaca la llamaron. Mas no se dio por vencida. Aquella dulce chica que hoy se entellea como gotas de rocío en los prados de la literatura, simple y llanamente se rehusó a vivir inmersa en una burbuja de plástico. La llamaron terca, hipocondríaca la llamaron. Gracias por ver el video.